Saludar en primer lugar la presencia y la visita del primer ministro y de Lidia Vinches, un ejemplo de mujer para todas las que de una u otra manera estamos en la actividad de la política de nuestro país y comprometidos con el de los actuales de la ciudad. Con el cargo del señor gobernador, voy a tener el honor de esta solicitud firmado por el señor alcalde de la Policía Nacional y el gobernador de acá del distrito del señor Jorge Eduardo Reyes. Doctor Javier Velázquez Pesquén, primer ministro de la República de Perú, de nuestra consideración. Los abajos firmantes, autoridades civiles, políticas y policiales, hacemos llevar a usted nuestro cordial saludo y respeto a su digna investidura, deseándole para este año nuevo muchos éxitos y para bienes, a fin que continúe con su prolifera gestión en bien de los más necesitados, marginados y humildes que resultará en el desarrollo económico y sostenible de nuestro país, ejemplo económico de los países más desarrollados. Asimismo pedimos al divino hacedor, lo conmigo de fortaleza, sabiduría e inteligencia para hacer frente a todas las necesidades que se puedan presentar y su gobierno esté lleno de transparencia, equidad y justicia social para todos los peruanos y peruanos. Señor Premier, el distrito de Chilete cuenta con una ubicación estratégica donde convergen las provincias de San Pablo, San Miguel y Cotumazá y es el lugar de paso de los pasajeros de Cajamarca y Patasmario. Y desde hace 40 años, la Policía Nacional del Perú cuenta con un local de estructura pequeña, de la doble y deteriorada, que no responde a las reales necesidades de protección y seguridad de la población. Por lo que invocamos a usted, interpone sus buenos oficios ante quien corresponda para la pronta construcción de un local moderno y acorde a las nuevas oficinares para el funcionamiento de las oficinas de la Policía Nacional. Asimismo solicitamos a usted, por esta ubicación estratégica de nuestro distrito, la instalación de un módulo de justicia a fin que sea beneficiada la provincia de San Pablo, San Miguel y Cotumazá. Agradecemos anticipadamente la acogida que le brinde a esta solicitud y aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro especial reconocimiento y consideración. Firma Jorge Eduardo Araña Araña, gobernador distrital chilete, Percy Campos Cortés, Policía Nacional del Perú, Arturo Plasencia Castillo, alcalde de mi ciudad. Muy bien, José Luis. Queremos escuchar el estudio del oficio donde se está solicitando la renovación de nuestro local de la Policía Nacional del Perú y la construcción para el funcionamiento de un módulo de justicia en el chilete. Tened en cuenta la ubicación estratégica de nuestro pueblo, es el corazón terrestre de Cajamarca, es el núcleo donde convergen las provincias de San Miguel, San Pablo, Cotumazá, Cajamarca y Cotamayo. Señoras y señores, con la presencia de nuestras principales autoridades nacionales, vamos a tener también la oportunidad de escuchar las palabras vivantes de nuestro querido amigo Alejandro Rebasta Pártiz. Con esta oportunidad, muchas gracias a Alejandro por haber también junto con la Comunidad. Doctor Gabriel Hernández Césqué, presidente del Consejo de Ministros de nuestro país. Doctora Nidia Vichel Yucra, compañera congresista y ministra de la Mujer y Desarrollo Social que nos honran esta mañana con su presencia en Chilepe. Señor presidente del gobierno de Canadá de Cajamarca, economista Jesús Coronel San Luis Rosas. Distinguidos alcaldes provinciales y distritales, distinguidos amigos gobernadores de los diferentes ámbitos que ahora nos acompañan, dignas autoridades civiles y militares y policiales de nuestro ámbito, amigas y amigos de Chilepe. No podemos decir que vivimos tiempos de año nuevo, tampoco podemos decir que vivimos días de año nuevo, solo podemos reconocer que estamos viviendo las primeras horas del año nuevo 2010. Y a pesar de que este primer día útil es sábado y no es laborable, el señor primer ministro y la ministra de la Mujer han escogido a Cajamarca para venir a visitarnos, para venir a darnos valientes, para venir a verificar las horas que el gobierno nacional esté ejecutando en nuestro ámbito. Por eso le decimos muchas gracias, señor premier, muchas gracias, señor ministro, el pueblo entero de Chilepe y de Cajamarca y de San Luis. Y es que el gobierno nacional ha visualizado las líneas maestras de desarrollo en Cajamarca y en todos los pueblos. líneas como el desarrollo energético y la electrificación rural. Se está concluyendo, se ha concluido ya y se está poniendo en funcionamiento el proyecto de electrificación Chilepe 3 que beneficia a las tres provincias de Contumasá, de San Pablo y de San Miguel. Se están haciendo trabajos importantes en el sistema de agua potable y alcantarillado para todos los pueblos. Y aquí en Chilepe fuimos testigos de cuánta incomodidad produjo esta labor y este gran proyecto, pero ahora vemos con satisfacción de que se ha renovado. Se está trabajando el desarrollo de canales de irrigación y la incorporación de miles de hectáreas a la frontera agrícola gracias a los proyectos hidroenergéticos, entre ellos para Cajamarca, Quengo Cocha en Cajabamba, La Presachonte en Cajamarca y pronto el canal Cajabamba en Contumasá que pertenece a este distrito. Y así como ello, muchas obras, pero vale la pena resaltar una que es el desarrollo vial, el desarrollo de las carreteras. Ya lo dijo el alcalde, la carretera Ciudad de Dios-Chilete nos trajo varios problemas. La carretera Chilete-Cajamarca se está ejecutando con toda fluidez, pero no hemos venido a mirar los problemas y no hemos venido a mirar los nombres. Y ahí están las carreteras Ciudad de Dios-Chilete terminándose y Chilete-Cajamarca concluyéndose hasta Chotén para que Cajamarca y los pueblos del curso de esta carretera tengamos una vía digna, una vía decorosa para desplazarnos y hacer el desarrollo de todos nuestros pueblos. Eso es el gobierno nacional que está ahora, la declaración de la presidencia de la República. Pero los gobiernos regionales y locales no se quedan atrás. Hemos visto con satisfacción el otro día que vinimos a entregar juguetes, señor primer ministro, que el Centro Materno Infantil de Chilete ya se concluyó y que se ha inaugurado y que se está poniendo en servicio para todas las familias del ámbito, no solo de Chilete, sino, como se dice, este es un terapuerto para todas las familias de las tres provincias que concluyen a este querido distrito. Y así como eso, muchas otras obras que nosotros estaremos listos a impulsar, que estaremos listos a respaldar y que estaremos presos a dar nuestro respaldo a los pueblos que luchan por su desarrollo. Falta algo en este tramo de Chilete a Cajamarca y ya lo prometió el primer ministro en templadera cuando estuvimos en ocasión de la visita del ministro de Agricultura también para entregar cheques para el desarrollo de varios proyectos por varios millones de soles en la modalidad de núcleos ejecutores. Es que el tramo de Chilete a Cajamarca debería llegar hasta el kilómetro 176 pero solamente está programado hasta el 155 que es Chotén. Y hemos quedado y estando en Lima materializaremos todas las acciones para que la carretera no se quede en Chotén sino para que llegue hasta el mismo Cajamarca y ahí se inaugure esta carretera que será orgullo del gobierno de Ana García y del gobierno nacional y de los gobiernos locales que acompañen este proyecto. Señor primer ministro y señora ministra agradecemos otra vez por haber puesto la primera mirada del año 2010 en Cajamarca. Les agradecemos por haber puesto a Cajamarca en el extraño nacional de las obras que viene ejecutando nuestro gobierno y que viene impulsando el pueblo y todos los ciudadanos de nuestra patria. Gracias otra vez y como quiera que el objetivo fundamental de su visita es verificar el avance de los proyectos pues aquí nos tienen para acompañarnos y para compartir con ustedes la satisfacción de las obras realizadas y de la labor cumplida. ¡Viva Chilepe! ¡Viva el Perú! ¡Viva Chilepe! ¡Viva Chilepe!